Bueno, vamos a hacer una portola a la mexicana y aquí tenemos una lata de portola o sardina, tres cebollitas cambray, dos tomates, un dientito de ajo. Ahí estoy limpiando la sardina, yo le quito todos los huesitos, ya que a mí no me gustan, pero pues es cuestión de gustos. Ahí la estamos poniendo en un plato, ahí estoy picando la verdurita que es la cebollita, el chilito, el chilito serrano, pueden picarle el chilito jalapeño. Ahí ya guisamos la cebolla y el chilito. Ahorita le vamos a agregar el tomate, ahí le estamos agregando el tomaticho para que se vaya cocinando. Le vamos a agregar sal al gusto. Ahí ya le puse la hoja de laurel y ahí estoy agregando la sardina. La vamos a mezclar y lo vamos a dejar que hierva cinco minutos. Miren, ahí se mira la hoja de laurel, ahí está hirviendo ya nuestra sardina y ahorita la vamos a servir para probar. Nada más la dejamos que hierva, ahí está, la estamos sirviendo ya. La voy a acompañar con galletas saladas, chilitos curtidos y ya es cuestión de gustos. Miren, ahí le estoy poniendo limoncito y ahora sí, a probar. Miren, ¿me agarran una servilleta? Miren, ¿vale? Mmmmm. ¡Gracias!